Para la importación de un auto nuevo usado desde cualquier parte del mundo, Azuero Cargo Logistics Perforaciones duran en Los Santos con los teléfonos 69653049 presenta El Motocross Nacional con la categoría de los novatos, la categoría de los principiantes en este deporte extremo Estamos en la pista, los toros de Dolega, José Navarro, José Moreira, Felipe Alonso, Ricardo García, Rafael Moraes y Kathleen Barría Son los corredores para esta categoría, la categoría Nobel de lo que es el Motocross Nacional Iniciamos la competencia de la categoría de los novatos con José Moreira tomando la primera posición Pero ahí mismo en la primera curva, el piloto José Navarro le quitó esa posición para ubicarse en el primer lugar Y en bandera cuadro queremos felicitar a Felipe Alonso, el piloto de la moto 725 Quien pronto contraerá nupcias matrimoniales, felicidades a Felipe Alonso Excelente salto para José Navarro ¡Suscríbete al canal! Se le ve a José Navarro un excelente manejo en lo que es esta primera parte, este primer hit de la categoría de los novatos Aquí en bandera cuadro full racing José Moreira también, uno de los pilotos que se espera mucho de él en lo que es el Motocross Nacional En esta categoría tenemos participando a otra de las chicas del Motocross Nacional Hablamos de Caitlyn Barría, una chica que va haciendo sus pininos en lo que es el Motocross Y sabemos que va a dar mucho porque tiene por ahí de la mano a Jamilet Ábrego también que le da sus tips de carrera Estamos en las últimas vueltas de lo que es esta categoría La categoría de los novatos del Motocross Nacional Esta tercera válida realizada en la pista Los Toros de Dolega Chiriquí Las posiciones finales para esta categoría novatos En el primer lugar José Navarro En el segundo lugar entró José Moreira Y en el tercer lugar Felipe Alonso Bandera cuadro full racing de vuelta con el Motocross Nacional El Motocross Nacional fue presentado por Para la importación de un auto nuevo usado desde cualquier parte del mundo Azuero Cargo Logistics